¿Va a hablar respecto a las tareas que desarrollan? ¿Cómo le va a poner? Buenos días. Bueno, quería contarles que estuvimos el fin de semana en el sexto encuentro de políticas deportivas que realiza la Secretaría de Deportes de la provincia. Esta vez con una visita muy especial, ya que estuvo el Secretario de Deportes de la Nación, Carlos Colón Macarister, en la cual pudimos apreciar muchas inquietudes que tienen ellos con nosotros y nosotros con ellos. Así que comunicarles que el subsidio que se ha tramitado, que hemos anunciado anteriormente, que era un subsidio de 50.000 pesos para los clubes, ya se ha concretado y esta vez los que lo van a recibir son Atlético San Pedro y Sociedad Tío de Gimnasia, que como yo reiteraba muchas veces cuando hablé del subsidio, era para los clubes que tengan los papeles en orden, en regla, y hemos dado los requisitos correspondientes. Hay un requisito fundamental que es estar inscrito en la página de la Secretaría de Deportes de la Nación, como club. Es un requisito fundamental para obtener este subsidio. También comentarles que los clubes como Atlético y Gimnasia han recibido un subsidio nacional de 50.000 pesos y también un subsidio provincial por parte de la provincia. Así que eso es importante porque esta ayuda antes no sucedía. Y también decirles que el descuento del 40% de la luz, del agua y del gas para estos clubes también se va a concretar. Un beneficio muy importante para las instituciones deportivas. Sí, ya que las instituciones deportivas gastan mucho en lo que es luz más que nada y agua. Entonces el 40% se les retribuye. Y los clubes, reitero, que quieran obtener esto, tienen que ponerse al día con los papeles. Nosotros desde la municipalidad le ofrecemos el contador y el abogado para que no gasten en ese tipo de servicios. Así que ponerse un poco en campaña, ponerse al día con los clubes y van a poder obtener que esto es concreto. Ya en estos días van a estar viniendo de la provincia a entregar los cheques. Ya se entregaron los cheques de la provincia. Ahora se entregarán los de la Nación. Aparte también ha llegado material para las escuelas de iniciación deportiva que ya están funcionando con material que la municipalidad le ha brindado. Ahora se ha reforzado un poco más con el material que viene de la Nación. Así que es un avance importante. También desde la Nación nos van a ofrecer capacitaciones en las cuales algunas van a ser acá en San Pedro Jujuy y otras van a estar viajando los profes a alguna ciudad cercana porque a veces los que vienen a capacitar no vienen a Jujuy específicamente sino a veces a Salta o a Tucumán. Pero nos van a dar la posibilidad de que los profes se puedan capacitar por ejemplo en Humboldt, en los cuales acá en Humboldt todavía no tenemos una escuelita pero queremos capacitar a los profes para que se animen a dar Humboldt, ¿no? Hockey también y básquet. La información entendemos ayer en contacto con la Pia Telefónica desde nuestro programa deportivo que se está gestionando a nivel Nación también una cierta beca para nuestra tenista internacional. Sí, Guadalupe Pérez Roja ya se le ha gestionado la beca provincial que ya está cobrando ella y ahora por medio de la Secretaría de Deportes de la Nación o por el ENAR le vamos a gestionar la beca nacional. El Colo McAllister ya está al tanto de esto así que le tengo que mandar un mail informándole los detalles y la actualidad de Guadalupe que está representando a la Argentina un poco la FEDCAP que estuvo representando en Ucrania la última vez y también el número de ranking que tiene a nivel mundial. Así que, bueno, eso tiene un proceso, va a demorar un poco pero como fue la beca provincial que también nos costó gestionarla a través de la Secretaría de Deportes de la provincia esto también lo vamos a hacer para que ella tenga una ayuda más ya que el tenis como otros deportes requieren de mucho gasto.